No, porque este mapa no... Ah, es Ormond Pero, Ormond Ah, no, este no me gusta nada No, este mapa lo detesto A ver, ¿dónde está el sótano? Para empezar, ¿dónde está el sótano? Aquí hay tres motores juntos Diablos, tres motores juntitos aquí Ah, hay otra hasta allá Hay un montón de estas mierdas aquí Tengo que ir hasta allá Uy, te agarre, mujer ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Quién es? Es la cuarta Ok, el primer cuelgue para la cuarta No lo tengo que olvidar Si no, va mal No Chota no está aquí No, si está en el centro ¿Dónde? ¿Dónde? Ande Primera, primer cuelgue Primera y la cuarta Ya las cuelgue una vez Malditos Uy, me va por ella Se atravesó Vieron que se atravesó Estúpida Segundo cuelgue Segundo cuelgue De esta La primera Esta ya se muere Si la cuelgo Me voy, me voy, me voy No se voy a dejar matar Hay uno ahí Pero no se voy a dejar matar Mira, está el sótano Por cierto, ¿eh? Está aquí en medio, ¿no? Aquí está, ya vi Ahí está Ok Ya vi, ya vi, ya vi ¿Esta mensa qué pretende, o qué? ¿Por qué corre hacia mí? Ya que está aquí De una vez Van a hacer falta matar Los otros tres, pero Una menos A la cuarta Entonces nada más Le he colgado una vez Y a los otros dos No los he colgado Ni una sola vez Ande Oh, ¿es la misma? Segunda vez Que la cuelgo Ahí está ¿Nosotros dónde demonios están? No te voy a dejar matar Por favor Me voy, me voy, me voy Bien rápido Que la rescaten Que la rescaten Por favor Que no se dejan matar Si se dejan matar Ya bailé Por eso me fui Luego, luego Para que la bajen Por favor No te dejes matar Como ya le había colgado Luego, luego Se sienten Y se deprimen Oh, acabaron el de allá Estaban los dos ahí Creo Voy a bajar Eso Voy a llamar entonces La puerta Está bien Que se subió al segundo piso Mira, es necia Me voy a dejar Me voy a dejar ir Por esta vez Pero Es bien necia Vete 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 A ver si me puede Llevar a alguien Mírala Toma Ya le hubiera matado Bien fácil Vete Que hay alguien Por aquí Te dejo vivir Ah, ni modo Ojalá no se desconecte Ya va a morir Pero ni modo La regó Bien gacho Descoblen a los perros ¿O qué? Eso no se acercó de una vez Ni a esta ni a otro Que queda Ya la vi Son igualitas ¿O qué? Son igualitas Para colmo de desgracias Son igualitas Ahí está No voy a llevar al sótano No Engancho de acá afuera No muere Primera vez que la cuelgo Estoy seguro ¿Vale a rescatar a un amigo? Lleva la llevada al sótano Los otros no la quiero rescatar Vamos a morir Sí, la regué A ver si no Ya falla otra vez Tiene que haberla llevada al sótano Estoy idiota Vamos a esperar que la rescate Vamos a rescatar Pero ¿qué nos quedan? ¿Y dentro de la casa? ¿Y no allá? ¿Y dentro de la casa? No hay un montón de motor Vamos pues por ellos Ok, ya te vi Esta es la que estaba sana y salva Y maldita ventana Corre bien rápido cuando le pego No sé si la voy a poder llevar al sótano me queda lejos A ver, vamos a llevarla al sótano por si acaso Por si la deja morir, que mora allá abajo No voy a morir en otro gancho que no sea ese ¿Cuál motor acabó el de allá? Las salidas donde están acá y allá Están bien feas las salidas, ¿no? Se dejó matar No manches, si hay escotilla ya valió No, maldita sea Ahora están en la escotilla Ahí la encontré There's nothing in there What's that? Eso No No te puedo dejar ir, a ver si llego al sótano que está bien lejos ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Maldita sea! ¡Lo logré! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Me lleva al diablo! ¡De verdad que me lleva al diablo! ¡Ah! ¡Es porque encontré la escotilla! ¡Porque encontré la escotilla! ¡Si no la encuentro hubiera bailado otra vez! ¡Uh! ¡No me lo creo! ¿Qué? ¿Por qué no me la dieron? ¡Los maté a los cuatro en el sótano! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Váyanse al diablo! ¡No me la dieron! ¡Si los maté a los cuatro en el sótano! ¿No? ¡Si! ¡Qué demonios! ¡Ah! ¡Váyanse al diablo! ¡La voy a subir a... A su Twitter de esos malditos del Dead! ¡Les voy a decir qué onda! ¡O sea! ¡Los maté a los cuatro en el sótano! ¡Qué demonios pasó! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Déjame revisar en Internet! ¡Porque no! ¡No puede ser! ¡Váyanse al diablo! ¡Juego de mierda! ¡Es una estupidez! O sea... Si los voy a mandar al diablo ¿O entonces voy a poner en Twitter a esos malditos imbéciles? De verdad, ¿eh? A ver si lo puedo hacer después, pero... Ya leí. Se supone que hay que colgarlos en el sótano Pero en el sótano hay cuatro ganchos Y en cada uno de ellos Tiene que morir alguien No pueden morir todos en el mismo Es lo que se supone que tiene... Que hace que no funcione la estúpida misión O sea, ¿qué estupidez es eso? ¡No manches! Yo creo que nadie debe haber hecho esa misión entonces ¡Juego de verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!